Veamos que opina Iñaki Gabilondo de Vox. Y esto es exactamente lo que yo quería, más o menos, si tuviera que explicar en qué consiste esto, este pensamiento ultra españolista, ultra centralista, basado en estos principios de patria, Dios, España, viejos valores, eso, pone el color que tú quieras. Es el franquismo, para mí es decir, me huele perfectamente, me resulta absolutamente reconocible, o sea, me rejuvenece, me devuelve a mi infancia, a mi juventud, porque es exactamente eso, es exactamente lo que nos quisimos quitar de encima. España durante mucho tiempo fue el único país.